vamos a ver estamos en Jacaltenango este día 18 de enero se entrega la ropa del baile de torito aquí en la casa de don don Julio don Finado Julio morería de Jacaltenango estamos en vivo y en directo están haciendo la entrega de la ropa buenas tardes bueno este ya es bueno este ya es el último día de entrega de ropa ¿cómo fue? porque hay material para... ¿ah? hay material para sacar el pecho a ver si verdad están haciendo un rezo es un rezo que están haciendo es un rezo que están haciendo rezo 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 ¿quién será? balta y se tiene palta el link está conmigo ¡salud! le mandaron a ver me enseñaron a la gente están en riesgo ¿cómo están en riesgo bien... bien córdido ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? la de los hermosa ya sabe ya sabe eso es una nécessaire un tarif así lo primero no específico es Este rezo siempre lo hacen con todo Sí Desde que Inicia la cofradía Es el domingo de Ramos Inicia Inicia Empiezan los quizás También saben por mi verdad Pero empiezan a rezar Y van a rezar ahí Ah, hacen rezo Rezan por todos los bailadores ¿Y tiene que ver Todos los bailadores o los...? Más que todo la cobradía La cobradía la cobradía Son los responsables Y los rezadores Pero rezan por los bailadores Por los marindistes Por los que hacen la ropa Ah, no sé qué Este es el último que hacen entonces Este es el último ¿Cuándo van a bailar al cementerio? El último día Después del altar El otro día van a rezar Se acaba todo Están viendo como se... Previo a la entrega de ropa haciendo un rezo aquí las personas de la cofradía mientras tanto vamos a un poquito la marimba y 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